La presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, se refirió a la elección del Defensor del Pueblo e indicó que esta decisión es competencia del Congreso de la República. Bueno, entiendo que es un juez supernumerario el que ha dictado esta medida. Eso seguramente es parte de lo que nos va a exponer el Procurador. Y definitivamente, bueno, sabemos que la competencia elegida del Defensor del Pueblo está en el Congreso. Así que ahora nos explicarán porque creo que nunca ha habido un caso así. Es extraño. Sí, no solamente lo digo yo, sino que hemos escuchado todo el fin de semana especialistas, constitucionalistas, que saben del tema y entiendo que no se está respetando la separación de poderes.